Hola, bienvenidos nuevamente a su canal. En este video vamos a hablar sobre la corona de Adviento. La palabra Adviento es de origen latín y quiere decir venida. Es el tiempo en el que los cristianos nos preparamos para la venida de Jesucristo. El tiempo de Adviento abarca cuatro semanas antes de Navidad. No sé si se han preguntado, ¿y de dónde viene esta costumbre de la corona de Adviento? Vamos a ver el origen. La corona de Adviento encuentra sus raíces en las costumbres precristianas de los germanos. Durante el frío y la oscuridad de diciembre, colocaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera. Pero la corona de Adviento no representa una concesión al paganismo, sino al contrario. Es un ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo y pleno contenido en Cristo. Él vino para hacer todas las cosas nuevas. La corona de Adviento se hace con follaje verde sobre el que se insertan cuatro velas. Tres velas son violeta, una es rosa. El primer domingo de Adviento encendemos la primera vela y cada domingo de Adviento encendemos una vela más hasta llegar a la Navidad. La vela rosa corresponde al tercer domingo que representa el gozo. Mientras se encienden las velas, se hace una oración utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos. Esto lo hacemos en las misas de Adviento y también es recomendable hacerlo en casa, por ejemplo, antes o después de la cena. Si no hay velas de esos colores, aún se puede hacer la corona, ya que lo más importante es el significado. La luz que aumenta con la proximidad del nacimiento de Jesús, quien es la luz del mundo. La corona se puede llevar a la iglesia para ser bendecida por el sacerdote. La corona de Adviento encierra varios simbolismos. La forma circular. El círculo no tiene principio ni fin. Es señal de amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Y también de nuestro amor a Dios y al prójimo, que nunca debe terminar. Las ramas verdes. El follaje de pino que es lo que más se utiliza. Verde. Es el color de la esperanza y de la vida. Y Dios quiere que busquemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante debe ser el llegar a una unión más estrecha con Dios nuestro Padre, así como el árbol y sus ramas, que están siempre unidos. Y si una rama se separa del árbol, se seca. Por eso siempre hay que buscar la unión, esa unión estrecha con Dios, para poder florecer. Las cuatro velas nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas de la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro domingos de Adviento, al hacer una oración en familia. Como ya dijimos, son tres velas moradas y una rosa. El morado simboliza el arrepentimiento, la penitencia. El rosa es el gozo, la alegría por la próxima llegada del Señor Jesús, nuestro Salvador, a la tierra. Otro, es el listón rojo que representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. Hay varias formas de adornar la corona de Adviento. Hay lugares donde se adornan con moños, con manzanas, con piñas, con cerecitas. Los colores más utilizados para adornar esta corona son el rojo y el dorado. Se recomienda que la corona sea adornada de manera sobria, discreta, pero elegante, que no se vea muy llamativa, llena de grandes colores ni grandes adornos, porque estamos en austeridad, estamos aún en la espera. La alegría se va a manifestar el día de la Navidad. Ahí sí podemos ponerle esferas, algo brillante, bonito, que se vea y se note esa alegría que tenemos por el nacimiento de Cristo. Ahorita estamos felices, sí, pero en espera. Por ese motivo, debe ser adornada de manera sencilla, pero que no se deje de ver bonita y elegante, ¿verdad? Para la Navidad se utiliza la misma corona, solo que se quitan esas cuatro velas y en el centro ponemos una vela blanca. Y esa luz que encendemos es la luz de la vida, la luz de la fe en este pequeño niño que acaba de nacer y que viene a traernos la salvación. Por eso manifestamos nuestro gozo, nuestra alegría, adornando esta corona el día de la Navidad de manera más llamativa, hermosa. Se acaba, se quita lo austero. En este tiempo de Adviento recordamos a Cristo que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final de los tiempos. Es un tiempo de cambio y de oración para comprometernos con Cristo y esperarlo con alegría. Es preparar el camino hacia la Navidad. Los invito a que dejen sus comentarios, sus sugerencias. Hubo un tiempo en el que no se podía dejar comentarios. No sé por qué no llegaban o no permitía dejar comentarios, pero al parecer ese problema ya se solucionó. Así que, muchas gracias a todos y los invito a que hagamos nuestra corona de Adviento para nuestro hogar. No se les olvide llevarla al templo para que el sacerdote la bendiga. ¿Cuándo la debemos de llevar? Este domingo primero de Adviento es el día indicado para la bendición de la corona. En casa debemos prender la corona, como ya vimos, antes de la cena. El primer domingo, una vela. Al siguiente domingo vamos a prender la vela que prendimos la semana anterior, más una nueva. Sin olvidarnos que el tercer domingo vamos a prender la vela rosa. Hay un rito para encender la vela. Si Dios me lo permite y me da tiempo, en un video muy próximo, voy a poner las oraciones y las citas bíblicas que se utilizan para la reflexión de cada domingo. Así que, vamos a estar al pendiente y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.